Buenas Nakamas. En este vídeo os presentaré una recopilación de curiosidades de los almirantes de One Piece. Recuerda suscribirte a mi canal para ver más vídeos y darle a like Nakama. Como ya sabéis los almirantes son una figura poderosa y relevante en la serie, aparecieron cuando One Piece ya estaba muy avanzada, el primero de todos ellos fue Aokiji, con el que los Mugiwaras se encontraron antes de llegar a Water 7, más tarde en Sabaody conocieron a Kizaru, quien estuvo a punto de aniquilar a toda la banda. En Marineford nos presentaron a los tres primeros almirantes juntos, cada uno con su frutalogía y su gran fuerza, es cuando conocimos a Akainu, un personaje que apareció de la nada y se convirtió en quizás el almirante más importante de todos. En la saga de Dressrosa apareció Fugitora, un almirante que parece poseer una fruta del tipo para Mesía, y que además es ciego. Sin más presentaciones os traigo las mejores curiosidades de los almirantes. Kizaru. 1. Su nombre real es Borsalino, una marca de sombreros, por eso en el pasado se le veía vistiendo uno de este tipo. 2. El color que le representa es el amarillo, y su apodo Kizaru significa mono amarillo. 3. Su cumpleaños es el 23 de noviembre. 4. Es el único almirante que no ha sido visto sin su capa de almirante, ni siquiera en los flashback, aunque antes cuando era vicealmirante su capa no era amarilla. 5. Este es el aspecto con el que Oda dibujó a Kizaru de pequeño. 6. Es el único almirante que mantiene su puesto después del time skip. 7. La cara de Kizaru está inspirada en el actor japonés Kuni Tanaka, la verdad es que se parece muchísimo. 8. Kizaru se enfrentó en el pasado con Arlon y lo ganó muy fácilmente. 9. Fue capaz de destrozar un mangrove de tan solo un ataque. 10. Su fruta es la pica pica no mi, del tipología que convierte a Borsalino en un hombre de luz. 11. Cuando se enfrentó a Rayleigh se le vio manejar una espada para enfrentarse al vicecapitán del rey y de los piratas. 12. En el opening 17 se le ve en una hipotética lucha contra Sanji, en esta pelea se le vuelve a ver utilizando la espada, quizás sea un verdadero espadachín. 13. Vegapank ha conseguido que los pacifistas disparen rayos similares al poder de la fruta del diablo de Kizaru. 14. Kizaru no siente misericordia por ningún pirata, tal como se vio cuando llegó a Sabaody. 15. Pese a que toda la marina se preparaba para la guerra en Marineford, Kizaru se ofreció voluntario a ir a Sabaody a capturar a los piratas que habían atacado a los tenryubitos. Su llegada fue épica. Aokiji. 1. Su nombre real es Kuzan. 2. El color que le representa es el azul, y su apodo Aokiji significa Faisan azul. 3. Según Oda este es su aspecto cuando era un niño. 4. Es usuario de una fruta del diablo, la Ieienomi, una logía que le permite convertirse en un hombre de hielo. 5. Peleó con Akaimu para disputarse el puesto de almirante en flota, tras perder dejó la marina. 6. Tras su pelea con Akaimu se muestra que este le causó grandes cicatrices por todo el cuerpo y la pérdida de su pierna izquierda a la altura de la rodilla. 7. La bicicleta con la que frecuentemente se desplazaba de isla en isla congelando el mar se llama Aochari. 8. Su cara está basada en el actor japonés Yusaku Matsuda. 9. Su cumpleaños es el 21 de septiembre. 10. En el episodio 0 de One Piece se muestra como Garb rechaza un ascenso y Aokiji muestra una gran admiración por él por haberlo hecho. 11. Parece que tiene una gran amistad con Smoker, ya que no mata a Luffy la primera vez que lo ve debido a algo que Smoker le dijo pero aún no ha sido revelado. Además de que más tarde salvó a su amigo de ser asesinado por Doflamingo en Panjazzard. 9. Akainu. 1. Su nombre real es Akazuki. 10. El color que le representa es el rojo, y su apodo Akainu significa perro rojo. 10. Según Oda su aspecto de niño sería este. 11. Pese a que en el anime no se ha mostrado, la parte izquierda de su cuerpo está tatuada. 11. Es usuario de la Magu Magu no Mi, fruta del diablo tipología que le convierte en un hombre de magma. 11. Venció a Aokiji en su pelea por ver quién sería el próximo almirante en frota de la marina. 11. Su cara está inspirada en el actor japonés Buntasugarawa. 8. Su cumpleaños es el 16 de agosto. 9. Al igual que Ash, Luffy y Eustace Kid, utiliza su fruta para crear un brazo gigante. 10. Su voz fue doblada por la misma persona que dobló la de Don Krieg. 11. Se le ha visto asesinando a sus propios aliados tan solo porque huían de la guerra. Tampoco dudó en intentar matar a Kobi tras frenarle en su persecución de Luffy. 12. Defiende el ideal de la justicia absoluta y no perdona a ningún pirata. 13. Tras el time skip se le ha visto aparecer con barba. 14. Engañó a Squirt para que traicionase a su capitán barba blanca y le atravesase con su ar. 15. Es uno de los personajes con más resistencia de One Piece, además de haber luchado de tú a tú con barba blanca, resistió un poderoso golpe de este que habría derrocado a cualquiera. 16. Se le ve peleando con Luffy en el opening. 17. El sueño de muchos cumplido. 17. Asesinó a As lo que causó un gran cambio en la serie. Venciendo a As demuestra que el poder de su fruta está por encima del de la mera mera no mi. FUJITORA 1. Su nombre real es Iso. 2. El color que le representa es el morado, y su apodo significa tigre de wistería. 3. Es el primer ciego que aparece en la serie. 4. Al igual que los otros almirantes su cara también está inspirada en otro actor japonés, Shintarukatsu. 5. Se le preguntó a Oda por qué no se le llama a este personaje tigre morado que sería Murasaki Tora, en lugar de FUJITORA, a lo que Oda contestó que FUJITORA sonaba más cool. 6. Es usuario de una fruta del diablo de la que todavía no se conoce el nombre, la cual le permite dominar la gravedad. Esta Akuma no mi suele ser confundida con la de Shiki el león dorado. 7. Es el primer almirante conocido hasta ahora con fruta del tipo para Mesía. 8. Al igual que Trafalgar Lau, él también pudo mandar a volar un buque de la marina con su habilidad. 9. Tiene un Denden Music personalizado que es ciego como él. 10. Parece que le gustan los juegos de azar. 11. En el opening 17 se le ve peleando contra Zorro, por el momento es la única pelea que se ha cumplido de ese opening, en cuanto a Almirante se refiere. 12. Se declara totalmente en desacuerdo con el sistema de los Shichibukais y se lo hace saber a Doflamingo, aún no se sabe la razón de esto. Bueno Nakama eso ha sido todo en este vídeo, espero que te haya gustado y si es así que le des a like y te suscribas si aún no lo has hecho, comparte mi vídeo para que llegue a más Nakamas y un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!